¿Ya? Ok, miren muchachos, el siguiente problema es encontrar las ecuaciones de la recta tangente, de la recta normal, así como la longitud de la subtangente y la longitud de la subnormal. En el punto donde θ es igual a 45 grados de la elipse, cuyas ecuaciones paramétricas son estas que tenemos aquí. x es igual a b por el coseno de θ y y es igual a a por el seno de θ. Bien, primero tenemos que encontrar la derivada o la expresión de la derivada evaluándola en este valor del parámetro para obtener lo que denominaríamos m sub cero. Y ya saben que la derivada con ecuaciones paramétricas sacamos primero la derivada de x con respecto a θ que es igual a menos b por el seno de θ, o sea, se deriva por la función coseno, ¿no? La derivada de coseno menos el seno. Y la derivada de y con respecto a θ es igual a a por el coseno de θ. Bien, la derivada de y con respecto a x va a ser esta expresión sobre esta expresión. Y aquí yo tengo un error que de una vez, aprovechando que vamos caminando, vamos corrigiendo. Aquí es x. Bien, es igual a menos a coseno de θ, o sea, esta expresión sobre esto. Seno sobre el coseno. Miren, hay un detalle. En θ igual a 45 grados vale lo mismo. Podemos eliminarlos considerando que es uno, es esto entre esto, vale lo mismo. Pero también la podemos expresar como menos a b coseno de θ. Y en coseno de 45 grados, el cotangente de 45 grados vale 1. Entonces, esta expresión es la derivada de y con respecto a x en cualquier punto. Ahora, si le damos el valor del parámetro a θ igual a 45, me queda que tangente de 45 es igual a la tangente de 45 es igual a 1. Entonces, la expresión me queda que m sub cero es igual a menos a sobre b. Ya saben que la derivada de y con respecto a x es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Que viene siendo la tangente de tau. Ya lo vimos en el video anterior. Entonces, m sub cero es igual a menos a sobre b en θ igual a 45 grados. Ya tengo el valor que voy a estar utilizando en las fórmulas. Me falta ahora evaluar el punto p sub cero, x sub cero, y sub cero. Y p sub cero, que es a la vez y sub cero y x sub cero, son evaluar estas coordenadas en el valor del parámetro que me están dando. Coseno de 45 grados es igual a 1 medio de pi sobre 2. Por ejemplo, lo estoy poniendo aquí. En θ igual a 45 grados, x sub cero va a ser igual a b por el coseno de 45 grados. Y 45 grados es 1 medio de pi sobre 2. Entonces, puedo sustituir ese valor, ¿no? 1 medio de pi sobre 2 de b. O sea, hago estas operaciones y me queda que x sub cero va a ser b sobre 1 medio de 2. O sea, raíz de 2, perdón. Perdón, aquí estaba equivocándome al decir 1 medio de pi sobre 2. Es 1 medio de raíz de 2. Ojo, cheque. Ok, bien. Igual, y sub cero en θ igual a 45 grados es a por el seno de 45. Y el seno de 45 también es 1 medio de raíz de 2, que multiplica la a. Entonces, yo también puedo decir, viendo esto, que y sub cero es igual a a sobre raíz de 2. Bien. Una vez teniendo m sub cero y p sub cero, o sea, lo que son las dos coordenadas evaluadas en el valor del parámetro dado, procedemos a aplicar las fórmulas encontradas en el video anterior. Vamos, la ecuación de la recta tangente. Habíamos dicho que y va a ser igual a m sub cero que multiplica a x menos x sub cero más y sub cero. Sustituyendo los valores encontrados, en donde m sub cero es menos a sobre b, que multiplica a x menos y sub cero, que es b sobre raíz de 2, más y sub cero, que es a sobre raíz de 2, que es lo que tengo aquí. Y haciendo mis operaciones, muchachos, aquí miren, esta, al multiplicar esto por esto, me va a dar menos a x sobre b. Luego, menos por menos me va a dar más. Este b se me va a eliminar con esto, entonces me va a quedar más a sobre raíz de 2, como lo tengo aquí. Más este a sobre raíz de 2, entonces aquí por términos semejantes me quedan dos veces a sobre raíz de 2. Y ya haciendo esta operación, me queda que y va a ser igual a menos a sobre b, que es la pendiente, que ya la teníamos de esta edad, que multiplica a la x más raíz de 2a. Este viene siendo la ecuación de la recta tangente, ya reducida en la forma mínima. Bien, ahora la ecuación de la recta normal. En el video anterior, habíamos dicho que y, para esta recta, va a ser igual a menos 1 sobre m sub cero, que multiplica a x menos x sub cero, más y sub cero. Sustituyendo los valores encontrados, muchachos, aquí este menos entre menos me va a dar más, y el recíproco de esto es b sobre a. Entonces, esta parte queda b sobre a, y aquí sustituyendo los valores de x y y sub cero, x y y sub cero, me queda esta expresión. Bien, haciendo estas operaciones, me va a quedar b sobre a, que multiplica a x, más me queda a cuadrada menos b cuadrada sobre raíz de 2a. Si hacen estas operaciones, primero yo me vine a este punto, en donde primero acomodo el positivo, y luego el negativo, y yo veo que este es el común denominador. Este común denominador pasa para acá, me multiplica la a, y me queda precisamente a cuadrada menos b cuadrada, más por más me va a dar este más, más por menos me va a dar este menos. Y este es el común denominador. Entonces, este viene siendo ya una expresión para la recta normal. Y va a ser igual a b sobre a, por x, más a cuadrada menos b cuadrada, sobre raíz de 2a. ¿Va? Bien. Ahora sigue la longitud de la subtangente, LST, así la tenemos identificada. En el video anterior habíamos dicho que LST lo vamos a obtener por esta relación, y sub 0 sobre m sub 0, sustituyendo y sub 0 a sobre raíz de 2 sobre m sub 0, que es menos a sobre b, ya saben, esto se me va para acá el denominador, que es raíz de 2a en el denominador, y arriba me queda a por b. Y es negativa esta expresión. Esta a se me va con este y me queda que la longitud de la subtangente va a ser menos b sobre raíz de 2. Este viene siendo la expresión solicitada. Longitud de la subnormal, ya el último paso que me piden. Habíamos dicho en el video anterior que esa longitud la puedo obtener por medio de esto. Es decir, y sub 0 por m sub 0. m sub 0 es menos a sobre b, y y sub 0 es a sobre raíz de 2, que es este valor. Entonces ya, pues haciendo esta operación, me queda que la longitud de la subnormal va a ser menos a cuadrada sobre raíz de 2b. Y este viene siendo la ecuación solicitada. Entonces estos son los cuatro datos que me están pidiendo en este problema. El siguiente tema van a ser tangentes horizontales y verticales. Ahorita los vemos. Chao. Chao. Gracias.